Varias preguntas porque obviamente la CERA reviste mucho interés más allá de lo que va a ser la gestión de estos cuatro años por todo lo que ha pasado y lo que probablemente siga pasando. ¿Qué es esto de la mesa de transición que han querido armar? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son parte de esa mesa de transición? ¿Y qué temas va a tocar? No, en principio presentamos una nota solicitando una audiencia a los efectos de poder estar en conocimiento de ciertos temas que son transversales a todo el municipio tema personal, tema situación económica, financiera. ¿Y la nota pide que Daniel Orozco esté presente ahí? No, no, está dirigida a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo del municipio. ¿Pero cree que va a tener un cara a cara con Orozco de cara a esa transición? No necesariamente, la idea es que los equipos técnicos puedan trabajar porque no tenemos la última rendición ante el tribunal. Ante el tribunal de cuentas. Entonces hay falta de información para poder tener un diagnóstico más claro de cómo está hoy día el municipio. Y, por ejemplo, ¿qué se sabe de cuentas del municipio? ¿Cuánto hay, cuánto había, ya se tiene acceso a qué ha quedado en las heras o es demasiado pronto? No, no, no tenemos esa información debido también a esto que te digo del tribunal de cuentas. Y la instancia de diálogo tiene que ver con poder acceder a esa información y entender cuál es el punto de partida desde donde vamos a arrancar nuestra gestión. Lo tiene que definir la justicia, pero usted estuvo ahí adentro. ¿Usted cree que Daniel Orozco es corrupto? ¿Cometió hechos de corrupción? Yo creo que se han cometido hechos en un sector del municipio que prácticamente personas que estuvimos en la gestión no están muy involucradas en ninguno de estos tipos de denuncias que han habido de fraude al Estado o abuso de poder. Lo digo, por ejemplo, en mi caso, como también por Fabián Tello, se dio centralmente en la Secretaría de Gobierno. Es decir, en el sector de Janín Ortiz. Claro, de ahí han salido la mayoría de las denuncias. Creo que la justicia está avanzando. Bueno, nosotros hemos propuesto que nos vamos a constituir en querellante porque entendemos que el municipio tiene la obligación de hacerlo. No lo ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia entre que el municipio sea querellante de esas causas y que no lo sea? Y en primer lugar que son fondos del Estado, son fondos del municipio. Entonces, el municipio tiene interés, un interés legítimo en constituirse en querellante para poder impulsar la causa a los efectos de poder esclarecer el hecho principalmente. Y si hay fondos que vuelvan, si ha habido desvíos de fondos, efectivamente, vuelvan, acá en Mendoza tenemos la ley de extinción de dominio que va a la Dirección General de Escuela. Pelearemos que quede en el Departamento de las Heras, pero si hay que... Ah, o sea, ustedes van a pelear que si hay una extinción de dominio, si se comprobaran los hechos ilícitos que existieron, vaya a la comuna, no a la Dirección General de Escuela. No, vaya a la Dirección General de Escuela, porque así lo dice la ley, pero que sea en el ámbito del Departamento. Exactamente. Bien, ¿y ya han hecho una petición en ese sentido o todavía no? No, 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 lo estoy planteando en este lugar. Y si se diera ese cara a cara con Orozco, la última que le hago y abro a los chicos, ¿qué sería lo que le plantearía? Si me tuviera que decir, estos dos ejes son fundamentales, más allá de chicanas, de lo que pueda pasar, ¿qué le diría usted hoy a Orozco si se sienta mañana? No, que creo que tiene que rápidamente ordenar el tema de funcionarios públicos. ¿Qué sería ordenar? Y rebajar la cantidad de funcionarios. O sea, antes de que usted asuma, ¿quiere que baje la cantidad? Sí, es lo que yo le pediría. Y por otro lado, que empiece a regularizar el tema de gasto público, porque la verdad que está bastante desordenado. A ver, Auz. Se imagina un proceso parecido, pensaba en esto de la cantidad de funcionarios públicos y empleados. Cuando asumió Marcelino Iglesias en el departamento de Guaymallén, después de Lobos, hubo un proceso bastante largo, en donde se convocó a los empleados, se definió justamente qué tareas hacía cada uno de ellos. ¿Se imagina un proceso parecido ahora? Nosotros vivimos un proceso parecido con cuando fue nuestra oportunidad, después del 2015, con otra característica, pero no la misma que Guaymallén. Pero conocemos el camino de la transición, hemos sido parte, particularmente yo participé. Pero acá es incluso un poco más difícil, porque parte de esa gente ha sido su equipo también. Usted ha trabajado con gente. Creo que hemos sido pares, hemos sido compañeros de trabajo, pero las actitudes y la forma de manejarse después que salimos de la comuna fueron muy distintas a cuando estábamos en la comuna. Entonces, bueno, creo que hay que apelar a la madurez y a un diálogo adulto, y que en ese marco se pueda generar una transición ordenada. Ahora, Lopresti, ustedes dejaron la gestión, pero también están marcando que es necesario modificar algún rumbo de esta gestión que está terminando Orozco. ¿Qué datos tienen? Porque más allá de que no haya presentado toda su declaración o todo lo que debía presentar el Tribunal de Cuentas, ustedes tienen también seguramente algunos contactos dentro de la gestión de Orozco. ¿Qué datos tienen? ¿Qué es lo que más les preocupa hoy? ¿Tienen números de, digo, algún compromiso financiero que pueda poner en riesgo su futura gestión? Sí, tenemos datos. Lo que yo digo es que hay una necesidad que tienen que ser datos fidedignos, informados de manera institucional y oficial. Y esos datos que tenemos me preocupan personalmente y nos ocupan. ¿Pero qué es lo que han descubierto? Y de pasaje financiero entre lo presupuestario y la ejecución del presupuesto y las finanzas... O sea, lo que existe en las cuentas bancarias y la ejecución del presupuesto para que la gente lo entienda rápidamente. Como se dijo en la época de Paco Pérez, esa deuda pinche, quizás. No necesariamente. En este caso sería un gasto sobredimensionado en algunos aspectos. Por ejemplo, en el tema personal, supe ejecutar la obra pública. Tenemos algunos datos de este tipo. Pero me parece que corresponde a la gestión actual informar institucionalmente cuáles son los casos... Si realmente la información que tenemos es tal cual es así o no... Entonces, ¿tiene datos pero no está dispuesto a afirmar que hubo, por ejemplo, sube ejecución de la obra pública? Además de las denuncias de corrupción. No, no estoy dispuesto a... Pero tiene datos o por lo menos versiones de que hay sube ejecución de la obra pública. Tengo alguna información pero no está procesada por las áreas correspondientes. Cortito porque lo quiero escuchar a Pablo. ¿Cuántos empleados hay actualmente, aproximadamente, y cuántos habrá en la gestión de Lopresti? Hoy día hay 3.800... Más las locaciones de servicios. Estarían rondando los 4.000 empleados. ¿Y cuántos va a tener la municipalidad bajo su gestión? Nosotros vamos a ir en un proceso de ir achicando la cantidad de empleados pero teniendo un puente con el sector privado a lo efecto de que personas que estén capacitadas puedan insertarse... Pero no me queda claro. ¿Cuántos van a trabajar? El municipio podría funcionar tranquilamente con 2.800 empleados. O sea, por lo menos 1.000 empleados menos. Sí. Bien. ¿Cómo imagina su desembarco por la tensión que hay en la misma administración? Y le pido un dato más. Ya estábamos repasando cantidad de empleados. ¿Cantidad de funcionarios con quien se quiere quedar usted? Yo lo he dicho... La cantidad de funcionarios van a ser 60. Eso implica una reducción del 70% de los actuales funcionarios. Estamos hablando de que hay casi 200 funcionarios en el municipio. Y a partir de eso generar un gesto de empatía con el municipio y rápidamente poner en funcionamiento algo que ya está contratado y no se ha puesto en funcionamiento que tiene que ver con el expediente digital y la digitalización de la municipalidad en todas sus áreas. Esto está contratado, está contratado, no se ha puesto en funcionamiento. No solamente ventanilla única, sino que le da mayor transparencia a la gestión y creo que a los hechos me remito de lo que ha pasado. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de demostrar una gran transparencia en la gestión que vamos a llevar adelante. Y por eso queremos que el vecino tenga acceso, por ejemplo, a un proceso solicitatorio, desde quién lo solicitó hasta quién se le adjudicó y cómo se prestó el servicio. todo eso de manera digital. ¿Qué va a pasar con las fotomultas? Nosotros las vamos a eliminar. ¿Nunca se avanzó con eso en el Consejo de Liberantes? No se avanzó. El único proyecto presentado que hay es el Hernán Quevedo, que se presentó en el momento cuando estábamos en las PASO. Y vamos a retomar ese y solicitarle al Consejo de Liberantes que avance con este... Porque se lo usó como una bandera de campaña, digamos. Vamos a eliminar las fotomultas, pero nunca avanzaron con eso. Formalmente, el intendente dijo que las iba a eliminar. Sí, claro. No lo hizo. Y lo único serio y presentado es lo que presentamos nosotros. La ordenanza que presentamos nosotros es una rescisión del contrato con Causal. ¿Nunca dejó de cobrar las fotomultas? Nunca se dejó de cobrar. Al día de hoy, yo paso por ahí y me cobran una fotomulta. Pero es... Porque a lo mejor lo que pienso que ha sucedido es que nunca no se eliminó la ordenanza en el Consejo de Liberantes pero a lo mejor dejaron de cobrarlas o no. A usted le consta que la siguieron cobrando hasta el día de hoy. La empresa sigue funcionando y prestando el servicio de la misma manera. Ajá. Si no, están mandando la... digamos, hasta un incumplimiento del contrato. ¿Y hay un cálculo de cuánto pudo ingresarle a la comuna por esas fotomultas? Eh... Particularmente no lo conozco pero la... sí conozco los porcentajes. El 60% se lo lleva la empresa y el 40% le queda al municipio. Francisco, hay una gran sospecha de corrupción obviamente sobre Orozco, sobre Yanín Ortiz, sobre Osvaldo Llenar, etcétera. A usted también desde ese sector lo acusaron de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es su respuesta sobre eso? No he sido notificado de la denuncia ni... no me se me ha notificado. Pero esa causa existe, esa investigación existe, por lo menos así lo señalan ellos. Se ha hecho una denuncia pero no se me ha sido notificado. Igualmente yo he presentado todos mis... mis informes y mi... y cada una de mis declaraciones en todos los organismos de control correspondientes. O sea, usted se lo ha investigado por esto. Sí, y no he tenido ninguna objeción al respecto. Bien, ¿y cuál es el estado de esa causa? No se me ha notificado la causa... O sea, usted presentó declaración jurada pero no está sometido a investigación que usted sepa. Claro, no se me ha noticiado fiacientemente que estoy... siendo investigado. Lo sé por términos periodísticos y público conocimiento pero nadie me ha notificado. O sea, desde la justicia no me han notificado con lo cual el proceso no estaría consolidado. Se consolida una vez que se lo notifica. ¿Le interesaría aclarar algo respecto de su patrimonio? Lo he aclarado. Es público en la oficina de ética pública. Uno entra y puede ver el patrimonio que tiene cada funcionario. Está mi patrimonio. Respecto a todas las causas que se conocen o que se ventilan que por supuesto es la justicia la que tiene que determinar si son ciertas o no. ¿Usted cree que es lo único que existió en las heras o que por haber estado o por haber visto o por imaginar o por intuir hay mucho más o hay al menos algo más que lo que se conoce que no es poco? Claramente hay más cosas porque solamente se ha trabajado con una sola de las cooperativas de varias más que se crearon en esa misma fecha. Entonces estamos hablando de una suma de dinero mucho mayor. Claro, a nivel justicia se está trabajando solamente con una que se llama Manos a la Obra pero a nivel periodístico por lo menos se ha hablado de posibilidades y regularidades con otras. Exactamente. ¿Usted cree que cuando se avance sobre ellas puede surgir algo más? Sí, creo que va a surgir algo más. ¿Por qué lo cree? Porque se constituyeron en la misma época porque se hicieron los mismos modos operandi los que integraban las cooperativas eran personas que de gran grado de vulnerabilidad entonces creo que ahí hay una complejidad que se ha repetido el modo operandi. ¿Cómo era un caracar entre usted y Ollenar antes de que usted se fuera antes de que obviamente existiera todo esto? ¿Usted lo conocía? ¿Lo veía? Digo Ollenar porque es uno de los más señalados o el más señalado. Tuvimos un trabajo más cercano cuando yo fui secretario de gobierno él era director de relaciones con la comunidad pero fuera de eso no he tenido mayores nunca he tenido ningún conflicto ni nada siempre un trato cordial. Bien. Bueno, tenemos tres cartas para ofrecerle usted tiene que elegir una sola bueno este ¿qué es? A ver lo vamos a poner en pantalla y usted elige entre lo urgente lo necesario o el objetivo ¿qué es el objetivo? El objetivo es la meta el deseo que tiene para la comuna pero tiene que elegir una de las tres y explayarse lo más acotado posible sobre una de esas tres cartas ¿cuál elegiría? ¿cuál le llama más la atención? Yo creo que hoy día es lo urgente lo urgente ¿y qué sería lo urgente? Lo urgente es poner en orden las cuentas financieras del municipio y particularmente todo lo que tiene que ver con la estructura orgánica funcional que tiene que ver con el staff político del municipio lo que está no sobredimensionado está exponencialmente desvirtuado ya la realidad de staff municipal y creo que con eso empezaríamos a poder transitar para poder llegar al objetivo que es tener un departamento con calidad institucional y una buena gestión muy bien cerramos que es que es